Si tú creíste haberlo visto todo, estás muy equivocado, porque en unos segundos más tú vivirás, una experiencia única que jamás ocurrirá. Buenas gente, aquí General Coletilla en otro nuevo vídeo, en este caso nos vamos a ir al Crisol, con 3 o 4 integrantes de lo que es el Clan Colozo, lo que es de los míos, y hacerán like como ya estáis escuchando, esto ha sido por petición de usuarios, y nada, que lo disfrutéis y al lío. Está guapo el Shard, está guapo, está guapo, está guapo, la armadura es entera la del estandarte de IESA, señores A y B, de primera, después intentamos cambiar el respawn y nos vamos a C. Mira, vamos. Una bala, una bala, una bala, una bala. Cuidado, de C a A y un franco, eh. Tienes que tener cuidado arriba, ya verá el punto de esto. Te lo juro que es que yo no me apoya el punto de esto, hasta bien. Mira que cabrón. Le tiró una granada y justo cuando iba a explotar se me ha quitado, eh. Que es mío. La, la adhesiva. A ver, a ver, señores. ¿Qué ha pasado el Shard? ¿Te ha caído? No, loco, pero no se ha. Espérate, ahora te abro la espada, espérate. No, bebé. A ver, no se ha caído el remate. ¿Abre la espada, el Shard? Voy, voy. Me ha caído la cara. Vale. ¿Puedo entrar? No pasa, no pasa ahí. No pasa. No pasa, huadla, huadla, huadla. Huadla, mientras yo voy haciendo todo de aquí. Venga, tira, vamos a tirarle, tira, ya está. Te veo, Galaxy. Tengo munición verde. No, vamos. No me lo creo, te lo juro, que ahí estoy impresionante. Ves, a hacerlo, ma, hombre. No me voy a dar una pez a la gente, tío. No me voy a dar una pez a la gente. No me voy a dar una pez a la gente, tío. No, no, no me voy a dar una pez a la gente. No me voy a dar una pez a la gente. Tío, que ahí, que ahí. ¿Qué pasa con las municiones? ¿Habéis capturado la zona B? Vale, tío. ¡Catay, catay! Oye, base munición verde por algún lado No están en coye, no entera tío Comisión pesada en camino ¿Dónde va este tío? Muéretelo, muéretelo Espera que estoy ahí, estoy ahí Tenía yo la zuppa aquí preparada No, 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 no Ah... ¿Dónde está Galaxi? ¿Tú lo has visto, no? Me van a acabar un puñeo, vamos, vamos, vamos ¡Uh! ¿Qué más crees? Tendríamos que cambiarle tío, la G Que ya habíamos estado dejando la rueda No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está el grigón este tío? ¡Hala! Que no lo mato otra vez, Galaxi No lo borrado a mi niña Si, pues ya quien ve no vea con lo que está ahí Madre mía Vamos a quitarle C, vamos a quitar C Ay, que lo tengo arriba Ahora vamos a darle la puerta, loco Venga, ahora por todos los sitios va a la condición verde tío C solo Venga Yo voy caminando a C Venga, respóndale a un papu Venga, la igua, no pasa nada, no pasa nada Cambiamos el respawn ahora Venga Mira tío Este también va con tupe Venga, vamos Eh, espere, que espere este Buena Las partidas sin se las que hay que aprovechar de primera ola, loco Y sacar emblemas fáciles El saldo por dimensión Va a ser el incansable, me ha salido a mi hace un par de bajas por ahí Nooo Qué cabrito tío Ese se queda mucho ahí en la puerta, eh Ahí ha salido a la derecha, David Se queda mucho uno Campean mucho por esta parte siempre, Hubi Arriba Arriba, arriba Llega munición pesada No tío Tienes munición pesada No, 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 no Uff El Turbi este me ha salvado, ¿sabes? Vamos a tirarle pa'lante Vamos, tío ¿Dónde está este? Aquí Madre mía de mi arma, eh Y le tiro al Azubito, pero madre mía de mi arma en leñazo que he estado comiendo Este está guapo este No lo sé ¡Venga! ¿Dónde? Me ha salido Arriba viene uno Venga hombre que te tiro un Cepo y no muere Por detrás he ahora ya no sé ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Que viene! ¡Qué cagones! Ahí a la izquierda. Deberíamos haber tirado desde el principio, loco. Haber cogido la C desde el principio. Yo entro por la puerta de arriba de B. Detrás de este tío y agarras tú. ¡Mirnos de cara! ¡No! ¡No! Madre de dios. Buena, buena. Zona C neutralizada. Habéis capturado la zona C. Control total. Bien hecho. Bien, por más alto. El enemigo tiene la zona A. No te vayas, chavales. Es aquí viene el bueno. Me queda buena bala, eh. Ya me vale, tío. No, 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 no. No, no, no. Buf. Venga ya, eh. No me lo creo, tío. ¿Qué? Tío santo, tío. Venga ya, tío. Venga ya, tío. Increíble. Increíble. Míralo, yo no lo he jugado o no. Pero por ciento y cinco, lo he muerto bastantes veces. Tú de nueve. Buena. Buena partida, señores. Buena partida. Buena partida. Sí, 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 sí. Es un autor. Y bueno, gente, ya lo habéis visto. Esto ha sido una partida live con gente de mi clan, ¿de acuerdo? Son todos del clan. Bueno, había un par de ellos que ya lo habéis visto. Lo habéis visto, perdón. Que es Akai Yoshino. Y uno más que nos faltaba, pero bueno. Había tres o cuatro que queríamos hacer un live. Para que saliesen las voces de todo el mundo jugando. Mejor que música. Y nada, pues así turnaremos. Y no será siempre tampoco música y música y música, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado esta partida. Y ya, saludito a todo el mundo. Y hasta otra.